En una misión antidroga transitada de manera accidental por el espacio aéreo venezolano el 17 de mayo. Les expliqué también que las autoridades debidas están tomando medidas para evitar que se repita. El canciller me entregó una nota de protesta por parte del gobierno venezolano. Le expresé nuestra apreciación por la asistencia de los controladores aéreos durante el incidente y les subrayé que una mayor cooperación en materia antidroga, la renovación de la participación de Venezuela en el Centro Antidroga de la Fuerza Operativa Conjunta de Interagencia, la sede en Florida y otras cosas, podrían evitar dichos incidentes posiblemente en el futuro. Empaticé con el canciller lo que yo he dicho en otras ocasiones, la importancia de renovar la cooperación antidroga entre nuestros dos países para tratar los efectos negativos, nefastos del comercio de la droga en Venezuela y en todo el continente. Hemos entregado una nota de protesta en torno a esta violación donde exigimos al gobierno de los Estados Unidos que este tipo de eventos no se repita más. Afortunadamente los sistemas de radares venezolanos están funcionando, están operativos, cada vez elevando su capacidad y su excelencia desde el punto de vista técnico y pudimos detectar este tipo de eventos que sucedió el pasado 17 de mayo. Hemos obtenido las respuestas del embajador norteamericano, las cuales no nos complacen y se ha comprometido a que este tipo de eventos no se repita más. También hemos conversado otros temas, le hemos expresado nuestra opinión de la inmensa manipulación y la inmensa equivocación en que se encuentran algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos en relación al show de la famosa computadora presentada por el gobierno colombiano y el secretario general de la Interpol de manera infeliz la semana pasada. Le hemos expresado lo que es la opinión y lo que pudimos recoger inclusive en la pasada cumbre América Latina-Europa, lo que es la percepción que hay en este momento en el mundo. Inclusive le recomendé que se leyera el informe en cada una de sus páginas para que se diera cuenta que una cosa es lo que dice el informe sobre lo que fue la violación de la cadena de custodia de una computadora que se pretenda utilizar para estos fines, lo que fue la violación durante más de 48 horas de la cadena de custodia y además de lo que fue la modificación como le establece el informe de los archivos, de los documentos contenidos en la computadora que presentaron, que pretenden decir que es una computadora del comandante guerrillero Raúl Reyes y pretenden utilizarla de manera errática en una política para tratar de revivir el viejo macartismo, para tratar de convertir en la lucha contra la FARC en una lucha continental y marcar a la izquierda democrática transformadora al movimiento popular, al nuevo liderazgo que ha surgido en el continente. Lo quieren estigmatizar de terroristas, de guerrilleros y la campaña permanente política en donde han fracasado el gobierno actual de los Estados Unidos y quienes se han empatado en ese tipo de campañas. Hemos expresado que este tipo de eventos que se dio y que hemos protestado formal y oficialmente que ellos han aceptado que sucedió no debe repetirse más en el espacio aéreo venezolano.